¡Suscríbete al canal! Este es el titular Así así pisa el Madrid Digamos que es un ejemplo Con lo que se puede jugar Y Pepe menudo idiota Es la web Defender al Madrid Como decía Roncero Lo peor es que al Madrid o a Pepe No se le puede defender No se le puede defender al Madrid ¿Cómo que no representa al Madrid? Yo creo que hay que diferenciar El Madrid de Pepe El Madrid puede jugar mejor Puede jugar peor Puede salir acomplejado Puede salir lo que quieras No tiene el remedio contra Barcelona Están superados psicológicamente Eso no tiene nada que ver con la de Pepe La de Pepe Es que para mí es un tipo Que el entrenador La directiva La federación Apelación Quien sea Este tío tiene que llevar un corre tío No es normal lo que hace O sea, no es normal lo que hace un tío de estos en el campo Y yo Está en uno de los mejores clubes del mundo No puede haber un tío así Igual que digo Que Rooney 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 que se cae la boca Yo nunca oí que estoico representara al Barcelona Al Barcelona lo representaba el Dream Team Al Barcelona representaba Todas las buenas cosas que hacía el Barcelona No lo representaba estoico También No, no Pepe se representa el mismo Y es un impresentado Y el Madrid lo que tiene que hacer Otra cosa es que el Madrid se tiene que plantear Si este futbolista interesa que siga en la plantilla Yo creo que no interesa Porque es más Lo que te atesta que es lo que te suma Yo me plantearía que el año que viene siguiera en el equipo No, pero mira Ciro como dice No es la imagen del Real Madrid Me niego La imagen del Real Madrid son cosas mucho más importantes Mucho más importantes Pero mañana en la prensa mundial va a haber una foto El piso Pues la del señor Pepe Pero se representa el mismo ¿Ve qué color es la camiseta que lleva Pepe? ¿Ve qué color es la camiseta que lleva Pepe? Me da igual ¿Cuántos niños van a atiender que dice a la Madrid? Quiero el traje del Real Madrid No, este es el que piso a la gente, chaval ¿Cuántos? Sí Van a decir Cuando te pidan la presión No, no Es que esa es de Una patada guarra Una patada guarra Que vas a poner el jugador Porque estás desquiciado ¿Estás contra eso? No, no Si acabas de decir que no representa al Madrid, Pepe Vamos a avanzar un poquito Que la imagen es lamentable, lo sabemos Pero si lo va más allá Por favor, por favor Por favor Si lo va más allá Y dice que el madridismo debería plantearse Echar a Pepe a final de temporada Si lo lleva a eso A principio de la El Madrid debe plantearse Primero que pide disculpas Y luego plantearse una sanción Una sanción Pero Pepe tiene que pedir perdón Mañana Y si no lo hace El madridismo da muy mala imagen Muy mala imagen Porque el número El defensor número uno de Pepe Que es que lo está pasando Es Mourinho Claro Eso va a ser Que el tema está ahí ¿Qué pasa con Mourinho? Mañana para Mourinho Es gravísimo Porque a ver qué hace Mourinho Exacto ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar de defender A su niño bonito? ¿Va a pedir una sanción para Pepe? ¿Qué va a hacer Mourinho? Tendría que hacer Si no lo pide Que va a ganar con la responsabilidad Él Claro Es una tragedia para el madridismo Porque ahí sí que está Ahí sí que está el futuro de Mourinho Dice Guti en su tuit El puto jefe Mou Yo como jugador quiero un entrenador así ¿Cuántas verdades dice? Las victorias tienen muchos padres Y las derrotas uno Guti dice que como jugador Quiero un entrenador así Vale El final de Mourinho es verdad Que ha estado bien Dice de los palos a mí Dejad tranquilos a los chavales Pues ni Ozil ni él Con él jugaría Pero Guti también pedía En el Twitter Que le echara en falta Un jugador Hay que sancionar a Pepe El madridismo tiene que echar a Pepe El madridismo tiene que tomar medidas Contra Pepe Ya lo he dicho Sí, yo lo tengo Claro Y Mourinho tiene que No, Mourinho Pues las que se considera Hablar un reglamento de orden interno Y luego plantearse Si efectivamente Compensa tener a un tío así En tu plantilla Yo me planteo Yo creo que es que Mourinho Tiene que cumplir Lo que ha dicho En la sala de prensa Sí, pero es que va más allá Va más allá El responsable Pepe tiene su parte La responsabilidad Como persona que pierde Los nervios O pierde la cabeza Y hace lo que hace Pero el máximo responsable De lo que está pasando En el Madrid En estos momentos Se llama José Mourinho Y Mourinho es el culpable De que el Barça Mourinho es el culpable Mourinho es el culpable De que hoy El Barça Haya vuelto a humillar Al Real Madrid No lo ha humillado Vamos a ver No lo ha humillado ¿Tú has visto el partido? No, no Yo pensaba Con 1-1-1 El Barça Hubiera humillado Igual al Real Madrid Futbolísticamente Futbolísticamente Le ha dado un maño Lo reconocieron medio de comunicación En la rueda de prensa Guardiola No ha sido el Barcelona Brillante de otras ocasiones Yo lo he dicho eso Yo lo he escuchado ahí No, no Ha sido un periodista Que le ha dicho Y estoy en total desacuerdo Y Guardiola Porque yo Igualista Oye Que enfrente está Real Madrid No estamos equivocándonos No cambiemos el tema No cambien el guión Por favor Luis, déjame responderte Mira, Mourinho Es responsable de un planteamiento Que no era el adecuado Para este partido Estoy de acuerdo Evidentemente Mourinho Es responsable de que El Real Madrid No haya jugado Como tenía que jugar Ante su público Bueno Una vez más Una vez más Efectivamente Pero Ya está bien De eliminarles responsabilidades A tíos que son mayorcitos No, no, no Yo no elimino El que pierde la cabeza Con Mourinho Y sin Mourinho Antes de que llegara Mourinho Es Pepe Evidentemente Porque es reincidente Porque es reincidente Es reincidente Pero Mourinho No lo puede defender Mourinho no lo puede defender Pero si es que no lo ha defendido Ha dicho Quiero verlo Y si quiero verlo Evidentemente es tensurado Y si es intencionado Pero Luque No hay un error de Mourinho Yo no voy en el sentido De Luis Mascarro No, no, por favor Yo no voy en el sentido De Luis Mascarro Eso es una cuestión No, no, no No, no Porque eso pasa después Eso pasa después del cambio Si el entrenador Mourinho Tiene que ver Que se le va la olla a Pepe Y en vez de cambiar alas Que lo estaba haciendo bien Cambia a Pepe Si ves que se le va la olla Pero si es por eso Que se le va la olla Ya no lo Directamente no lo pongas Nunca contra el Barça Bueno, entonces no la pongas Pero si él ve Que Pepe ya tiene una varilla Y que está rozando la roja Yo te digo Yo te digo Que Mourinho Tiene mucha responsabilidad De lo que ha pasado Pero que yo Pero que yo Con Mourinho Y con cualquier otro entrenador Me niego a eximir A los futbolistas De la responsabilidad que tienen Yo me niego